Y en nuestras instalaciones en Keling, Texas, una lugareña de 32 años llamada He, está teniendo problemas con esas ventanas al mundo externo. Ayer salí a darle un paseo a mi perro en la noche y... hacía mucho viento. De repente sentí que algo me entró en el ojo y... desde entonces siento que me duele y que está irritado. Disculpe, Dr. Hazagawa. Sí. En el 2 tenemos una mujer de 33 años con un cuerpo extraño en el ojo. Está bien, iré a verla. Bueno. El Dr. Mai Hazagawa no es solo un médico de urgencias experto, sino que si tienen un problema con su computadora, búsquenlo. A los 29 años era consultor de informática y me puse a pensar en lo que hacía y fui tras lo que quería. A los 30 empecé a estudiar medicina y estudié con gente... una década más joven que yo. El camino del Dr. Mike hacia la medicina quizás tuvo un rumbo incierto, pero recuperó el tiempo perdido. Y no es ajeno... a los objetos extraños atascados en el ojo. Un daño grave en el ojo es lo peor que puede haber. He atendido traumatismos, como disparos en el ojo. He encontrado insectos en los ojos de la gente. Suele ser un trabajador metalúrgico, al que mientras trabajaba se le metió un fragmento de metal en el ojo. Una infección en los ojos puede ser un problema mayor e incluso requerir cirugía. Así que tratar el problema temprano y sacar el objeto nos evita una mala experiencia. Bueno, te voy a poner un par de gotas en los ojos. Vas a sentir ardor. La floreceína, el tinte que acabo de ponerle en el ojo, se parece al químico que se usa en los resaltadores. Lo que él hace es iluminar el fluido dentro del ojo. Bueno, voy a apagar las luces un segundo. Digamos que hubo una punción en el ojo, en la que un objeto atravesó el globo ocular y el contenido líquido del ojo se ha estado drenando. Esto nos mostrará eso también. Esto es una luz negra. Ahora voy a examinarte. Mira hacia arriba y hacia tu oreja. Bueno, ¿se ve bien? Fragmento de metal. Puedo ver el objeto. Parece un pedazo de metal. Tienes un pequeño fragmento allí. Si no hubiera venido, en el peor de los casos hubiera tenido una infección. Pero si no, sería algo de estética porque quedarían manchas adentro o alrededor del ojo. Tu trabajo será concentrarte en cualquier cosa de ese lado y mantener la mirada fija en eso. Sé que es fácil decirlo, pero cuanto menos movimiento, mejor será para mí. Bueno, está bien. Muy bien. Suena aterrador, pero lo quitaremos con una aguja. ¿Esto va a ser algo rápido? Sí, debería. Está bien. Me esforzaré. Debería, sí. Sí. Después de todo es una aguja, así que necesito ver esa cosa y tener firme la mano. No se sienta presionado, Dr. Mike. Killing, Texas. Centro de emergencia Signature Care. No, no están viendo una película de terror, en la que un oftalmólogo psicótico está por apuñalar el globo ocular de una paciente con una aguja hipodérmica. Es solo el adorable Dr. Hazagawa que trata de sacar un trozo de metal del globo ocular de su paciente con una aguja. ¿Vieron? El contexto lo es todo. ¿Dolerá? No debería. Muchas veces el paciente se pone tan ansioso porque yo me acerco con una aguja que se vuelve un blanco en movimiento. Está tan asustado que sus ojos se mueven mucho. Después de adormecer el ojo de Hee con gotas anestésicas, es hora de la aguja. ¿Estás lista? Tengo un trozo de metal y ahora me meterán una aguja en el ojo. Haré todo lo posible para concentrarme y no mover el globo ocular. No quiero empeorar esto. ¿Puedes traerme un par de hisopos? Aquí está. ¿Lo ves? Sí. Es muy pequeño. ¿Es solo eso? Sí. Tenía un pequeño trozo de metal en el globo ocular. Sí, lo logramos. Tuve que hacer un pequeño corte para poder sacar el trozo de metal, pero eso fue todo. Fue un alivio cuando lo vi. Sí, me causó mucho miedo. Sí. Ver salir eso de mi globo ocular y entender que estuvo por casi 20 horas conmigo. Gracias, no me dolió. Qué bien. Siempre prescribo gotas tópicas para el dolor y prevenir infecciones. ¿Está bien? Está bien. La cicatriz sanará. Perfecto. Ni siquiera será permanente. Sí, muy bien. Gracias. ¿Usas lentes de contacto o algo así? Sí, uso lentes. No usas de contacto. No de contacto. Hasta que la herida sane. ¿Está bien? Le fue muy bien con el procedimiento. La verdad es que esto pudo salir sumamente mal. Es increíble que algo diminuto cause tanta incomodidad. Y me alegra que hayamos podido ayudarla. Gracias. 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 Gracias.